En el cielo, la morada, Cristo fue a preparar Puedes declararlo, para todo aquel que hiciera Mira que maravilloso, su divina voz, tu amor Sí señor, oh su eterno aire en el cielo Oh bendito, oh bendito de tu alegría Y ¿sabes quiénes lo hacen? No hacen nada porque tú Que han sido bienes de la vida ¡Sí! ¡Maravilloso! Somos fieles los cristianos Somos fieles a Jesús Ábreas de votos el alma El Evangelio de Salud ¡Ándalo entonces! Un sereno en el cielo ¡Maravilloso! ¡Allí cantan de alegría! Los salvados por virtud Que han sido bienes de la vida ¡Los! ¡Aluya! ¡Aluya! ¡Los! 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 de alegría, los calvados por Jesús y ángelos fieles de la vida. No se siente, no se siente.